41 pesos para el 41 Ya traje lo mío, 41 pesos para Televida Ya voy a traer mi aporte, Televida que esta red que conecta con el mundo entero Y te lleva a la vida eterna, necesita de ti No te queda atrás, ya yo traje lo mío El Padre de Alegría está aportando a Televida para que este canal que nos lleva a la vida eterna se mantenga D.C. Se parte del cambio 41 pesos para el 41 Apóyanos, deposita en nuestra cuenta del Banco Popular 77 17 86 47 2 O comunícate con nosotros al 809 685 4100 extensión 246 No te me quedes atrás, necesitamos de que tú este canal lo mantenga con tu aporte, tu oración En lición del Señor 41 pesos para el 41 Únete, somos Televida, el canal católico de la familia Voy huyendo que no creo que me quede sin el aporte, bye nos vemos